Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish. El día de hoy vamos a enseñarles un tutorial para los teléfonos de Motorola, ¿ok? Como pueden observar, acá yo tengo un Motorola y pueden observar que está en el modo seguro, ¿ok? Vamos a intentar desbloquear nuestro teléfono. Y ahí como pueden observar, varias funciones del Motorola se han desactivado porque se encuentra en el modo seguro, ¿ok? Les voy a enseñar cómo ustedes pueden salir del modo seguro de su Motorola de una manera súper fácil y súper sencilla, ¿ok? Gracias a nuestra herramienta y a nuestro software. Así que vamos con el video. Bueno chicos, para salir del modo seguro es muy fácil, ¿ok? Es muy sencillo. Reboot for Android, la cual estará en la descripción del video. Ustedes simplemente van a descargar la herramienta, la van a instalar en su computadora y van a registrar la licencia, ¿ok? Una vez que ustedes obtengan la licencia, ¿ok? del programa, vamos a ejecutar este software como administrador. Bueno chicos, ya aquí tenemos el programa abierto, ejecutado, ¿ok? Aquí como pueden observar ya nos detecta la computadora, el Motorola que está conectado. Obviamente tenemos que tenerlo conectado a la computadora con el cable USB, ¿ok? Y aquí nos da distintas opciones. Reparar el sistema Android, que no es nuestro caso porque el sistema está correcto. Nos da la opción de borrar con un clic lo que viene siendo el caché del sistema. Nos da la opción de entrar en el modo recuperación, salir del modo recuperación, ¿ok? Y también nos da la opción de entrar en el modo download. La manera más rápida que podemos utilizar para salir del modo seguro es entrando en el modo fastboot con un clic. Simplemente le damos un clic, esperamos a que el teléfono se reinicie. Ahí como pueden observar ya aparece una pantalla diferente y aquí nos indica el programa que lo que viene siendo el modo fastboot se ha activado correctamente, ¿ok? Este es el modo fastboot del Motorola. Nosotros simplemente tenemos que salir del modo fastboot. No nos compliquemos la vida. Aquí directamente con Reboot for Android nos da la opción de salir del modo fastboot, ¿ok? Simplemente le damos allí y automáticamente el dispositivo se va a reiniciar nuevamente. Va a salir del modo fastboot, pero al mismo tiempo va a salir en este caso del modo seguro. Ya es cuestión de que simplemente esperemos a que el teléfono se reinicie. Y aquí como pueden observar ya tenemos el Motorola activo sin ningún problema. Podemos colocar la contraseña. Y ahí como pueden observar todas las funciones quedan activas porque ya hemos salido del modo fastboot, pero también hemos salido del modo seguro. Ya hemos salido de ambos modos y ya bueno, ya podemos utilizar nuestro Motorola sin ningún problema y sin ninguna dificultad. Así que pues nada, yo el video se lo dejo hasta acá. Espero que les haya gustado. No olviden apoyarnos con un like o un me gusta. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye.